Aquí muy contento representando a Colombia, la ciudad de Cali, Calima, con las expectativas altas. ¿Y el que va? Nacional, son 12 atletas los que van a representar a nuestro país, entre ellos 3 santandereanos. Esperamos dejar el nombre de Santander y Barra Cabermeja en alto y poder lograr llevar en alto el nombre de Colombia con todos nuestros atletas.